¡Gracias por ver el video! Un gusto para mí estar acompañando este momento Soy muy tímida a pesar de que cuando me pongo a hablar no lo parezca y no sé muy bien, sino que voy a decir acá, van a tener que ver pero intentaré hacer lo mejor posible Y se dijeron muchas cosas que seguramente voy a relacionar y que no tenga que ver con el Mundial pero trataré de llevarlo para ahí Se habló de la educación, se habló de las universidades y yo me crié en mi barrio 11 Octubre, en un barrio humilde donde mi familia es muy fanática del fútbol posteros, también muy argentinos a esos niveles de permanecencia muy grandes de sacar la bandera en los mundiales de juntarse con vecinos para ver el partido quitar mucho los goles, llorar cuando quedamos afuera Y eso por supuesto, más allá de que a mí hoy esté muy bien producada con el Mundial me pasa que ciertas cosquillitas se me producen en la panza Y eso igual me ciega y sigo siendo muy crítica del Mundial Pero vuelvo al punto Me crié en un barrio, tuve que salir a laburar muy pentejas y laburaba muchas horas Aún así, siempre estuve y sigo teniendo la discusión y en algún momento lo voy a cumplir de realizar y terminar la carrera de Sociología Yo llegué a la universidad, dicen CBC rendí algunas materias Pero es muy difícil venirse en el oeste en el maldito Sarmiento tomarse otro bondi laburando 10 horas con un sueldo de mierda Yo ya me había ido de la casa de mi abuela entonces también pagaba alquiler Cuando viví sola podés decir 15 días antes sin un mango te la arreglás vas a comer acá, allá le pedís un chodeguita a algún amigo, alguna amiga Pero es desgastante La arremé, la arremé hasta que me tocó pasar creo la peor situación que puede vivir un ser humano que es haber perdido a mi hermano Luciano que está desaparecido hace 5 años Y sentí en ese momento que la universidad me daba la espalda rotundamente Rotundamente Rendir materia se hacía muy complicado Estudiar se hacía muy complicado porque la cabeza de uno estaba ahí Yo había decidido entregar mi vida a avanzar en el proceso judicial de mi hermano Había decidido que iba a ir todos los días a la fiscalía a romper las bolas hasta que alguien me diga algo o se cansaran de mí o me mandaran a la mierda pero yo no iba a abandonar la búsqueda por mi hermano Sí, iba a abandonar quizás mis estudios pero busqué no decaerme y que poder seguir avanzando en mi proceso universitario Cuando veía que no podía rendir lo único que sentí es bueno, quiero no perder aunque sean las materias que tengo en finales ya estaban por vencerse los tiempos para poder rendirla así que fui a pedir una prórroga La respuesta que recibí de las personas que me atendieron era que yo tenía que enviar un escrito contando toda la situación para que de esa manera pudieran ampliar el tiempo para poder rendir la materia Mis palabras fueron, pero este caso es de conocimiento público ¿A vos te parece que yo tenga que escribir la situación y que la universidad no pueda tener una contemplación para que no se me venza el plazo y poder rendir mis materias finales? La respuesta fue que no Quizás es lo correcto y a mí no me tenía por qué dar un plazo pero es una situación tan particular la que vivía y son tan pocas las personas que salimos de una villa y llegamos a la universidad que la respuesta para mí fue un quiebre No quiero estar en este lugar No encuentro en este lugar la calidad de seres humanos que yo necesito para poder seguir avanzando en mi proceso de adquisición de conocimientos y es ahí quizás donde empezó a aparecer otra instancia para mí educativa y múltipla que tuvo que ver con la organización y la lucha básicamente en donde empecé a encontrarme con compañeros que no tenían licenciatura ni doctorado pero tenían una capacidad humana muy grande y he conocido gente que dejó su vida de lado para acompañar esta causa que no fue solamente salir con una bandera a pedir por la aparición de un pibe muchos de ellos terminaron detenidos, fueron golpeados aún así siguieron adelante y uno se va cruzando con otro tipo de adquisición de conocimiento y he aprendido mucho lo aprendí mucho y no lo tenía incorporado en mí lo fui aprendiendo de gente que escuché escuché porque eso me parece que también es necesario aprender de este país que no todos tenemos la verdad y que a veces hay que escuchar a otros que hablan y se expresan muy bien y que nos pueden enseñar mucho creo que hay que empezar a cortar con los personalismos los odio, los detesto, me tienen alta porque los personalismos a cierto punto hacen que uno vaya en la búsqueda de cada vez un lugar mejor pero no enriqueciendo su humanamente sino teniendo títulos adquiriendo espacios de poder para después poder llegar a un lugar al fin bien elevado en el cual ya puedan mirarnos a nosotros, a los pobres de otra forma será por eso que me emociono tanto de que se recuperen personas que en la sombra cumplen tareas muy positivas para nuestra sociedad y este mimo que se le da al compañero perdón, no sé absolutamente nada de fútbol no me castiguen pero es un rené rené, considero que es una caricia para vos esto que es un mimo que te están dando y que muchas veces se reconoce a personas que sí, que se hicieron famosas porque están muchas de los medios porque tienen mucho dinero, porque han logrado tener espacios en los sectores judiciales o políticos muy importantes y quizás en la lucha, en lo deportivo que ha tenido él o la lucha que puede tener cualquiera de ustedes que están hace muchos días acá en esta carpa villera no se revalorice como se tiene que hacer por eso me encanta, me pone contenta y siento que es muy positivo para nosotros como seres humanos que empecemos a acompañarnos y a revalorizar a personas que no son revalorizadas en esto que es un mercado y en donde los seres humanos parecería que valen por lo que tienen el mundial este es bastante particular porque las noticias que llegan por supuesto son otras y tienen que ver con las luchas que se están encarando de sectores trabajadores, humildes que tienen que ver con los pueblos originarios y que nos estaban hablando de que ya nos hemos cansado de que la ostentación sea tan elevada y que nosotros siempre sigamos ocupando el mismo espacio y que se hable de nosotros desde afuera y que se piense, que se puede decir que nosotros vivimos con determinada plata o que por tener directv o tener una vida casetera o lo que carajo sea que tengamos en nuestras casas nosotros podríamos llegar a vivir mejor simplemente no lo queremos hacer porque no queremos laburar 16 mil millones de horas por día entonces me parece que es bueno que viajen es bueno que le puedan mostrar al mundo que se puede comunicar desde otro lugar que han aprendido a comunicar desde otros espacios y que lo que nosotros necesitamos hoy difundir por sobre todas las cosas a pesar de que también se va a difundir la emoción que nos provoca el fútbol es esto la falta de derechos que día a día enfrentamos los sectores más humildes y esa falta de derechos definitiva lo que termina racionando son muchas muertes y en Brasil también se mueren pibes por el hambre se mueren pibes por las balas se mueren pibes por la discriminación y la desidia las favelas son muchas y habiendo tenido la posibilidad de conocer el Brasil no es muy diferente a lo que vivimos en nuestro país cuando hablo de la estigmatización que existe en los barrios y los niveles de armas de policías y de patrulleros que dan vueltas por los barrios controlándolos y por las zonas enriquecidas para poder lograr que esos pobres no se acerquen a esos lugares así que vamos todos los que vayan a comunicar allá a poder traernos un poco de esta información que no tenemos a socializar la información y agrandar esto que tiene que ser una gran organización y lucha latinoamericana porque esto no pasa la criminalización, la discriminación, las muertes, las apariciones no corresponden solamente a Argentina esto pasa en toda Latinoamérica y a ver, cuanto más grande sea la lucha seguramente más libre vamos a ser así que nuevamente gracias por eso aplausos 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 aplausos